Nosotros, tenemos la nota, tenemos una nota donde se habla de los romances, porque tú tienes una diferencia de edad con tu pololo de 36 años de diferencia, 36 años de diferencia, él tenía 36 años cuando tú estabas naciendo. Romances con diferencias de edad es la siguiente nota. Nicolás Sarkozy y Carla Bruni, Madonna e Ibrahim Seibar y Jennifer López con su novio Casper Smart son parejas íconos que demuestran que la típica frase cliché, el amor no tiene edad, es cierta. Si bien la mayoría de las veces estas relaciones son cuestionadas, a la hora de enamorarse el corazón parece no fijarse en la edad, así lo comprueba la Miss Chile 2012 Camila Recavarren y su novio Alberto Púrpura, quien tiene 36 años más que la joven y con quien tiene una relación hace tres. 40 y 20 Sin embargo, es inevitable recordar romances que no han sido capaces de sobrevivir a la diferencia de edad. Paulina Nin y Giancarlo Petacha, Eli De Caso y Carlos Durán y la ex Miss Universo Cecilia Boloco con el ex presidente de Argentina Carlos Menem, son relaciones que no tuvieron un final feliz, tal vez porque no pudieron superar los obstáculos y ceder a la hora de compatibilizar su amor con otros elementos de sus vidas. No obstante, Camila y Alberto hoy están felices y no tienen miedo en ocultar su amor, pues al mismo tiempo que disfrutan de su relación, trabajan juntos para que la joven obtenga la corona de Miss Mundo 2012 en China.